No obstante, quiero comentarles algunas cosas previas a nuestra lectura de noticias. Recibo el documento de la gente de Zulia, un documento bien interesante, y de verdad que nosotros respaldamos el movimiento Zulia Libre. Y aunque no estemos de acuerdo en todo con lo del referéndum revocatorio, porque sería reconocer a Guaidó, a Maduro, y fíjese que algunos que apoyan a Guaidó están pidiendo el referéndum, y yo creo que es una contradicción. Sin embargo, nosotros en los considerandos de este movimiento estamos de acuerdo. Ese es un movimiento que preside uno de los que fue nuestros maestros en política, el doctor Guillermo Hugo Sartre. Es bien interesante porque muchos de los problemas que tiene Venezuela, si hubiera autonomía de los estados, que no es separación, como se ha vendido muchas veces, otra cosa estaría pasando en este país. De todas maneras, busquen el documento Movimiento Zulia Libre. Interesante ese documento. Pero también quiero saludar, pues, fíjese, los chavistas a veces también nos escriben, ¿no? Y hay chavistas que uno, yo no soy radical en eso, ¿no? Hay chavistas buenos y chavistas malos. Así como hay opositores buenos y hay opositores malos. Por ejemplo, a concejal nominal se está lanzando un amigo, Jairo Viloria, a él lo conocemos como Cheche. Él se está lanzando a concejal nominal en la parroquia Manuel Dagnino y Luis Hurtado Higuera. Muchacho que yo conozco hace muchos años. Y me consta que ha bregado, que ha bregado, que le ha echado pichón al asunto. Entonces, bueno, dentro de lo... Igual que el saludo un excelente gerente, Marco Samaya, también un excelente gerente, aunque yo no esté de acuerdo, por supuesto, ni en el socialismo, ni en apoyar a Chávez, ni en apoyar a Maduro, independientemente de esas circunstancias. Pero para que vean ustedes cómo le escriben a uno. Me ha escrito mucha gente también de la zona de la subregión Perijá, con el tema del financiamiento del narcotráfico, lo cual reiteramos nosotros acá. Lo reiteramos. Eso está pasando dentro del chavismo. Y fíjense, interesante, yo no sabía que se estaba lanzando de aspirante a la gobernación, aunque lo dije en este programa hace mucho, hace como más de un año, lo dije, se está lanzando Marleni Contreras. Siempre supe que la esposa de Diosdado quería ser gobernadora de Nueva Esparta. Y si ustedes me ponen a escoger a mí entre el destructor y Marleni, evidentemente que la gente va a preferir a Marleni, porque es que el destructor no pega. Es que, mire, hoy estaba viendo un pensamiento, que se los voy a hablar a leer después. O sea, el problema del país muchas veces es que la solución es el problema. O mejor dicho, los que plantean las soluciones son el problema. Y entre ellos está incluido el chavismo y también los que se identifican como oposición. Es una situación bien difícil. Por aquí lo tenía el pensamiento, déjenme buscarlo a ustedes. Miren cómo se van descubriendo los pajaritos. Te la tenías guardada, desvada. Que tu mujer está aspirando a la gobernación de Miranda. Lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema. Eso es lo que le está pasando al país. Saludos a la gente de Banca Mija, también a la gente de Sitka. Y recuerden, para todos los que están en Miami, que siempre el problema es de tiempo. El problema es que no alcanza. Por ejemplo, lavar la ropa, tener la ropa planchadita es muy importante. Sobre todo para los venezolanos que siempre somos, vamos a decir, muy dedicados o muy cuidadosos con esas cosas. Nosotros les recomendamos a todos ustedes, a la gente de Press Place AP. Press Place AP. Ellos te lavan, te planchan, te... El delivery es libre, es gratis, es gratuito. Y eso es muy importante. El teléfono de la gente de Free Delivery es 786-328-5319. 786-328-5319. Press Place AP. Delivery free. O sea, el delivery es gratuito y eso es una gran ayuda. Bueno, hechas estas consideraciones, vamos de una vez con las noticias. El país marca su rumbo. Vamos a partir pantalla acá. Se lo tenía guardado, Dios dado, chico. ¿Van aspirando a la mujer a ser gobernadora? ¿No entendemos? Sé que era solamente especulación, Dios dado, pero te la tenían guardadita, ¿no? Entonces mandarán para su casa al destructor, a Dante Rivas. El Nacional, el Nacional señala hoy, la agencia Reuters, Maduro tuvo que usar la banca privada para pagar vacunas. Pero yo pregunto, ¿qué ha pasado con lo que iba a comprar el gobierno de Internet? No, no lo entiendo. La Unión Europea exige que la misión técnica que viene a Venezuela pueda trabajar sin limitaciones. Claro, es que no tiene otro sentido. No tiene otro sentido. Si vienen para acá con limitaciones, oye, por cierto, hoy es Día del Abogado. Saludos a todos los colegas abogados. En Venezuela desapareció el ejercicio de la profesión de abogado. Lo que queda no es ni la mitad de lo que debería ser la profesión. El Poder Judicial está en manos del PSV, está en manos del chavismo. Si tú no eres chavista, marxista, leninista, uno tiene vida como juez. Las decisiones del Poder Judicial se toman en los buro políticos tipo Rusia, la Unión Soviética, pues. Vuelven a suspender jornada de inmunización con segunda dosis de Sputnik V. La gente dice que no sabe qué pasa con la vacuna. Juan Guaidó no descarta una gira internacional para reunirse con Joe Biden. Por cierto, oye, bueno, pero esto se vuelve puro viaje, viaje, viaje. Y en concreto no vemos nada, Juan Guaidó. Ayer estuvo tu gente de viaje y los atendió la subsecretaria de Estado. Ni siquiera lo atendió el secretario de Estado. Para que vean ustedes cómo Estados Unidos está marcando el camino. Claro, hay varias cosas que no van a pasar aquí. Estados Unidos no le va a quitar las sanciones a la dictadura de Nicolás Maduro. No se la va a quitar. No va a haber elecciones presidenciales ni va a haber elecciones parlamentarias. Vean la entrevista de Guaidó en La Razón, donde él ayer señala, en lo que aparece en la entrevista, lo que yo dije un día antes. Vas a presionar, pero vas a presionar viajando, tirándote otra gira. Y yo le pido esto a los venezolanos que están en el exterior o los que estamos en el exterior. Ustedes aquí han sido testigos de cuál ha sido la ayuda del gobierno interino a la inmigración venezolana. Cero, muy poco. Hablen ustedes, hablen. O sea, no sean borregos. Para acabar los problemas en Venezuela, tenemos que empezar por los que son un problema para encontrar la solución. O sea, no sean borregos.